Hola, bienvenidos a una historia suculenta donde estaremos resolviendo las dudas de tus suculentas favoritas. Así que si te gustan las suculentas, considera suscribirte. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de los Empervivums. Parece que hubo muchas dudas acerca de estas lindas plantitas y ahorita vamos a resolver algunas de ellas. También quiero platicarles acerca de la cochinilla. También hay algunas dudas, sobre todo algunos casos de ustedes que pueden hacer con estos casos muy específicos. Así que vamos a hablar de la cochinilla también y algunas que otras preguntas que surgieron y que no son tan comunes o que no son tan repetitivas. Así que las vamos a pasar aquí en este blog, en nuestro cuarto blog de estas series de una historia suculenta. Así que comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el primer mensaje que es de Fonsi Sánchez y vamos a leerlo. Desayunos con verania. Hola, justo la otra semana trasplanté las mías tras 15 días de aclimatación. Me hace mucha gracia. Os veo sacar el sustrato y hasta la pura tierra como tú dices. La tierra se suelta al tocarla y yo me paso 40 minutos con el palillo dando y dando. Es más, creo que adelgazo de los nervios con este paso. El caso es que separé cortando las raíces y separé los sucuelos. En España está entrando el invierno y mi pregunta es, ¿dónde los dejo? ¿Los puedo tener dentro de casa por la noche o en alguna terraza cerrada por el techo hasta que puedan salir estas raíces? Empezamos a tener de menos 3 a menos 5 grados bajo cero. ¿Cuándo la empiezo a regar? ¿Cuándo sería propicio hacerlo? Bueno, sí, efectivamente estos empervimos van a aguantar estas muy bajas temperaturas de menos 3, menos 5 hasta menos 20 grados. Pueden aguantar, así que no tienes problema por tenerlas afuera. Si quieres meterlas, lo puedes hacer y las puedes dejar cerca de una ventana donde también les dé este frío y les dé el sol de la mañana. Eso les va a ayudar a que puedan tener estas condiciones que son de invierno, pero afuera les va a quedar muy bien. Donde sea que las vayas a tener, van a aguantar muy bien. Y respecto al riego, tienes que hacerlo moderadamente. Yo aquí, que te digo que no es tan extremo la temperatura, estamos regando cada 15, 20 días estas plantitas. Así que más o menos date una idea con eso, qué parámetro puedes utilizar para poder regar estas plantitas. Recuerda que no les gusta la humedad, por lo tanto, es mejor no regar tan seguido. Bueno, ahora vamos con el mensaje de Suzanne Bond. Ella nos escribe, mi uña de señorita la tengo al sol y está perdiendo el color de sus puntas. ¿Por qué? Bueno, normalmente pierden el color cuando están muy sombreadas o cuando están muy regadas. En específico con los empervivums, cuando pierden estos colores es porque no les estamos dando estas condiciones que ellas necesitan, sobre todo la temperatura. A ellas les encanta estar en una temperatura extrema, como de mucho sol por la mañana y en la tarde bajas temperaturas con sombra. Así que si tú les puedes dar estas condiciones a estas plantitas, seguramente recobrarán ese color que tienen normalmente. Así que te recomiendo parar el regado, hacerlo cada dos semanas más o menos, o cada tres. Empieza a probar cómo te va. Y también empieza a darles estas condiciones de mucho frío. Déjalas afuera en temperaturas bajas y que les dé nada más el sol en la mañana y sombra por la tarde. Si en tu clima es totalmente húmedo y es muy caluroso, a lo mejor por eso es que están perdiendo también este color, porque no pueden alcanzar estas temperaturas y estas condiciones que necesitan para poder estar en pleno como a ellas les gusta. Así que bueno, trata de acondicionarlo a ver si te da resultado. Bueno, ahora vamos con el mensaje de Richard Robbins. Él nos escribe, Hola Verania, he comprado tres veces las suculentas uña de señorita y las tres veces se me ha podrido. Yo probé regarlas mucho y también poco, con tierra preparada para suculentas y con mezcla hecha con algunas piedras, para que la hoja no toque la tierra y también sin piedras también he probado. Siempre el mismo resultado, se pudre, ayúdame. ¿Qué consejos me recomiendas? Soy del sur, hay mucho calor casi todo el año. Bueno Richard, pues me parece que precisamente es el clima el que no está ayudando a tus platitas. Como hace mucho calor, seguramente también hay mucha humedad y como ellas no pueden absorber tanta humedad, tanta agua, seguramente por eso se pudren. Así que yo te recomendaría o lo que yo haría es que no las regaría por unas tres semanas, vería cómo se comportan, les daría mucho sol por la mañana y por la tarde las dejaría en sombra, en una parte donde no les dé el sol y que baje la temperatura considerablemente. Si no te es posible, trata de meterlas a casa donde haya aire acondicionado, en donde puedas darle estas condiciones de frío y de calor extremo. A ver qué tal te resulta, y también puedes poner el sustrato que drene muy bien. Eso es muy importante, que no guarde humedad para que no tenga ningún pretexto de poder recolectar esta humedad más que del ambiente. Así que espero que te dé buenos resultados y ya me contarás cómo te fue. Bueno, ahora vamos con el mensaje de Laura Arias que nos escribe. Hola Verani, a mucho gusto. Ayer te descubrí y miré creo que todos tus videos. Me cambiaste la cabeza. No tengo muchas suculentas, pero creí que necesitaban mucha agua y nada que ver. Tampoco las tengo juntas, como lo haces tú. Como este domingo empieza el cuarto creciente, voy a remodelar mi jardín, poniendo en práctica tus consejos. Ya estoy preparando el lugar, tierra y tengo varias preguntas. Puedo poner en medio de estas suculentas un cactus orquídea. Laura, las macetas de latón son buenas para las suculentas. Gracias y soy de Argentina, estamos en verano y aquí en Buenos Aires es húmedo. Un abrazo fuerte. Bueno Laura, pues en definitiva no he probado poner un cactus orquídea alrededor o en combinación con mis suculentas. No creo que tengas mucho problema, ya que los dos son de las mismas características en cuanto a que en sus tallos y hojas retienen esta humedad, por lo cual se les llaman también suculentas. Creo que lo mejor sería experimentarlo, hacer como prueba y error. No hay más que la experiencia y es lo que a mí me ha pasado y eso es lo que trato de compartirles a ustedes. A veces, pues sí he hecho ciertos experimentos y se los puedo compartir, otros no. Te invito a que lo hagas porque no habrá otra manera de hacerlo a menos que encuentres en este lindo foro alguien que ya lo haya hecho. En lo personal yo no lo he hecho, pero no creo que tengas problema. Yo te sugeriría que en todo caso es que lo regues como lo regas a las suculentas normalmente, dependiendo de tu clima. Y veas cómo se comporta. Si crees que les falta más agua, entonces a ese en específico le vas a poner un poquito más de agua y a las demás las vas a regar como siempre lo haces. Y si ves que están perfectas así, pues tuviste un buen resultado. Yo creo que ese es mi mejor consejo porque te digo no he podido hacer algo similar en cuanto a plantarlas juntas, pero supongo que no tendrás mayor problema. No creo que sea tan diferente. Así que espero que tengas mucha suerte y ya me contarás cómo te fue. Respecto a las macetas de latón, algunas no les caen muy bien y otras sí. Yo las omitiría. Prefiero otro tipo de macetas como de barro, incluso hasta las que vienen ya de plástico han funcionado bien y cualquier otra maceta. Pero las de latón preferiría no utilizarlo porque en algunos casos no les caen muy bien a estas plantitas. Bueno, ahora vamos a ver el mensaje que nos manda Marcela Martínez. Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que nos dice. Hola Verania, he notado esta deformación en varias de mis suculentas y no sé si es porque tienen plaga. Ya busqué entre sus hojas, pero no encontré nada. ¿Será que están en las raíces? También acabo de comprar una lámpara LED para ayudar al crecimiento de unas suculentas que esté propagando. ¿Cuántas horas puedo poner la lámpara? Saludos. Bueno Marcela, referente a tus hojas, a las que están deformes, como podemos ver en las imágenes, es una clara señal de que sí tienes cochinilla. Normalmente no se ven. A veces se ven diminutas. Si son unas mini, mini, mini puntitos blancos es cochinilla. La verdad es que luego no las percibimos, pero sí, sí es. Puede estar en las raíces, así que te recomiendo que saques tu plantita, le retires todo el sustrato, lo cambies, pongas nuevo y sí puedes poner alcohol en las raíces. Hazlo en la sombra y deja que se evapore. Esto aún así, enjuaga una vez que esto ya esté seco y vuelve a plantar. No te recomiendo que lo hagas en especies como el Graptopetalum Superboom o la Graptoveria Debbie porque sí las mancha el alcohol. No importa que lo hagas en la sombra o en el sol, de todas maneras se va a manchar. Algunas también se mancharán si las dejamos en el sol, así que hay que hacerlo en la sombra. Es lo que yo te recomiendo. Y sí, definitivamente sí es cochinilla. Bueno, y referente a tu lámpara LED, qué bueno que la compraste, te va a servir muchísimo. Hay que semejar un poquito las condiciones que normalmente entender en la planta si estuvieran afuera. Entonces, con que le des de 6 a 8 horas de esta luz de la lámpara va a ser más que suficiente. Así que espero que tengas mucho éxito con esta propagación y ya me contarás cómo te fue. Bueno, ahora vamos con el siguiente comentario que es de A-R-M-L-I. Hola, Verania. Me encantan tus videos. Espero que puedas responder. Mi patio a partir de la mitad del mes de octubre ya no le llegará el sol, pero sí hay luz. Ahí es donde tengo mis suculentas. ¿Crees que sea suficiente o si tengo que buscar la manera de que les dé el sol? Gracias. Bueno, pues sí, en definitiva vas a tener que buscarle un lugar específico a esas plantitas. Nos pasa a todos cuando es el cambio de estación. Ya no les da el sol como les daba y es necesario moverlas del lugar. Ojalá puedas hacer eso porque ellas van a necesitar de esa luz por lo menos 6 horas. Y si no les da, se te van a empezar a alargar y se van a hacer un poco verdes y van a perder el color si es que son de colores. Así que yo sí te sugiero que les busques otro lugar donde las puedas posicionar y que les dé el sol de la mañana. Bueno, ahora vamos con el siguiente mensaje que es de Karen Isabel. que nos comenta, espero te encuentres bien. Hace tres semanas decapité dosculentas que se alargó mucho su tallo y no salieron raíces y compré el enraizador en Home Depot y nada. Se hizo como agüita en el corte y como oscuro. ¿Sabrás por qué? Espero me puedas ayudar. Tengo miedo de que se estén pudriendo y se mueran. Bueno, Karen, quiero comentarte. Sí, en efecto lo más seguro es que se esté pudriendo tu plantita y lo más seguro que haya pasado, no lo sé, pero tú mejor sabrás, es que seguramente le pusiste el enraizador luego, luego y es que hay que dejar unos tres días a que se cure este corte y después poner el enraizador porque si no va a absorber la humedad. Va a pasar lo mismo que si las metieras a la tierra y las regaras. Es lo mismo. Siempre que hacemos un corte hay que dejar que cure por lo menos tres días para que no pase esto. Te sugiero que ahorita la cortes nuevamente, le quites todo lo negro hasta que esté el tejido limpio, dejes que se cure por tres días, déjalo en la sombra por tres días hasta que salga esa callosidad y después ya le vas a poder poner el enraizador y plantar y no tienes que regar hasta después de 15 días. O sea, el proceso es un poquito tardado, complicado. Bueno, no es complicado, pero es como tedioso y tiene que ser muy minucioso porque si no hacemos eso te puede pasar lo que me estás comentando. La idea es que no dejemos que la humedad entre a la planta una vez que hacemos el corte y para eso puede ser que la dejemos reposar para que se cure o que la dejemos plantada pero no regar por lo menos por 15 días. Así que bueno, te sugiero que hagas eso para que no te vuelva a pasar. Esos son los pasos más básicos de cuando hacemos cortes que es muy importante que sí cures a estos cortes. Hay mucha gente que no los cura y los planta luego luego porque viven zonas muy cálidas donde no hay humedad y por lo regular no van a regar de momento. Entonces les funciona. Pero yo te recomiendo y les recomiendo a todos que siempre dejen curar estos cortes porque no pasaría nada si lo hacen y al contrario ganan mucho porque así no se les pude. Entonces pues te recomiendo que lo hagas. Ojalá tengas mejor suerte para la próxima. Bueno, ya nos vamos con Erika López que nos escribe ¿Cómo se traen en el avión las suculentas? ¿Dejan traerlas? Bueno Erika, no. No las dejan traer. Está prohibido. Depende de donde quieras estar trayéndolas. Pero por ejemplo aquí en México no podemos traer de Estados Unidos para acá ni nosotros hacia allá. Necesitamos un permiso especial para importar plantas y para exportar plantas. No es tan sencillo. Es por temas de plagas, de que no nos traigamos una plaga con alguna planta y ésta se propague aquí y acabe con cultivos. En general es un poco arriesgado hacer eso porque no nada más te pueden multar cuando te cachan con estas plantas en el aeropuerto o en cualquier cruce que tengas, sino que también puedes perder tu visa. A veces no pasa nada y he sabido que han pasado este tipo de plantas, pero bueno, yo no lo recomiendo. Es complicado, es riesgoso. La verdad es que es riesgoso. Nos encantaría traernos las plantas, pero también pues podemos traernos alguna plaga importante y pues no querremos eso. Entonces yo no lo recomiendo. De hecho no se puede. Entonces espero haberte ayudado con este comentario. Bueno, ahora vamos con Patricia Sandoval que nos escribe. Hola Verania, te hablo de Costa Rica. Mi nombre es Patricia Sandoval, vivo en Orozi y quisiera me ayudarás con un fertilizante casero orgánico para mis suculentas para que crezcan rápido. Bueno, un fertilizante orgánico que utilizo normalmente es el humus de lombriz. Ese me ha funcionado muy bien. Crecen muy bien mis plantitas, crecen sanas y fuertes. Ese es el que le pongo normalmente al sustrato. No todo el tiempo, pero cuando lo necesitan lo hago. No acostumbro fertilizar mucho a mis suculentas porque ellas tienen un ciclo de vida y si nosotros fertilizamos vamos a acelerar ese ciclo de vida y vamos a hacer que se acorte la vida de nuestra suculenta y al final del día se muera más pronto de lo que esperábamos y yo lo que quiero es que vivan mucho más tiempo. Te lo dejo a tu elección y espero te sirve este comentario. Bueno, ahora vamos con el comentario de Elsa Salinas que nos escribe. Esta nueva sección está de lujo. Felicidades y gracias por compartir. ¿Usted cree que podría hablar del propóleo y sus beneficios? ¿Y por qué las plagas como la cochinilla algodonosa son tan persistentes y reinciden tanto en nuestras plantas? Les sirve un afectuoso saludo. Muchas gracias Elsa, qué linda. Bueno mira Elsa, sí, claro, podemos hacer un vídeo efectivamente de este que nos comentas del propóleo, sus beneficios, investigar y compartirles este vídeo. Estaría buenísimo y vamos a prepararlo. El tema de la cochinilla algodonosa sí es todo un tema porque es algo que no nos gusta y sí es muy persistente y sale muchísimo a nuestras plantas y es algo con lo que vamos a tener que vivir con nuestras suculentas a menos que hagamos ciertas cosas y como tal me refiero a que hay que sacar a la planta, hay que quitar el sustrato, hay que limpiar muy bien las raíces y después volver a plantar y desechar ese sustrato que ya tenemos porque muchas veces ahí van a estar los huevecillos, así que es importante hacer eso. Aquí les dejo un link para que vayan a ver cómo podemos limpiar esas plantas, cómo podemos combatir las plagas y les doy ahí algunos tips de cómo hacerlo especialmente con la cochinilla algodonosa y son tan persistentes porque cada hembra pone 500 huevos. Imagínense cuántas hay y cuántas ponen. Entonces los ponen en todos lados y cuando nosotros empezamos a rociar el alcohol pues de pronto se morirán algunas pero a lo mejor si no les llegó a otras y siguen poniendo huevos van a seguir creciendo y van a seguir resistiendo y así sucesivamente. Por eso a lo mejor el alcohol nos funciona por una temporada y después ya tenemos que utilizar algo más fuerte o tenemos que usar el alcohol pero constante cada tres días, cada cuatro días y seguirlo poniendo poniendo hasta que veamos que eventualmente no sale ninguna. Espero que te ayude este tip y ya me contarás cómo te fue. Bueno, ahora vamos con Jenny Marisol Pérez Martín. Hola Verania, muchas gracias por este nuevo espacio. Siempre sacándonos de apuros. Una pregunta, si instalo en el patio un techo de policarbonato como el tuyo, ¿puedo dejar mis suculentas ahí con el sol directo todo el día o las tengo que aclimatar primero? Bueno, en definitiva Jenny, claro, las tienes que aclimatar primero a todas nuestras plantas, sobre todo cuando hagamos un cambio drástico de pasarlas de sombra a sol, si tenemos que hacer eso, si no se los van a quemar y posiblemente se nos quemen aunque las estemos aclimatando porque a veces unas no resisten tanto, pero es algo que debemos de hacer y bueno, es un proceso. Después de eso también te recomiendo que si vas a poner ese techo lo hagas a lo mejor con uno, depende cómo sea tu clima, pero me parece que tienes mucho sol y mucho calor, puede ser que sea más extremo que aquí en la Ciudad de México y si es así, te recomiendo que lo hagas, que pongas un techo de policarbonato pero ahumado o entintado para que no deje pasar tanto el sol y las puedas tener ahí pues todo el día sol directo. En mi caso yo las tengo de color blanco y en algunos casos transparente porque yo lo que necesito es que reciban más luz y que guarden mucho calor, eso también va a ayudar a que nuestras suculentas permanezcan en esos tonos y bonitas, que el calor o la temperatura sea la ideal para ellas. Entonces eso te va a funcionar muy bien, depende tu clima y si estás aquí en la Ciudad de México ponlo transparente o ponlo del color que venga estándar porque eso te va a ayudar muy bien, aquí no nos afectaría tanto y pueden estar ahí todo el día. Bueno, ahora vamos con el comentario de Francis Andrea a ver qué nos escribe. Hola Varania, hoy estuve cambiando una suculenta de maceta y en la tierra habían unos bichitos blancos muy pequeñitos, te mandé un video para ver si nos puedes ayudar por favor. Y lo otro he visto también en algunas plantitas unas pelusas blancas pegadas a los tallos u hojas, no sé qué será pero le hacen daño, muchas gracias. Bueno, como podemos ver aquí en el video, está infestado de cochinillas sus plantitas, de esta plaga que tanto nos cae gorda porque se acaban nuestras suculentas, obviamente las está comiendo. Aquí en estos casos cuando ya está tan avanzada esta plaga hay que fumigar porque es importante atacarlas con productos ya químicos porque el alcohol ya no nos va a ser suficiente. Aquí sí hay que atacarla por completo y hay que cambiar el sustrato, hay que desecharlo, hay que volver a plantar, hay que limpiar las raíces para que eliminemos todos los huevecillos que pudiera haber y bañarlas en alcohol, limpiar. Es todo un proceso que hay que hacer que como les comentaba con anterioridad les dejo aquí el link para que puedan ver cómo se hace. Y definitivamente tenemos que poner un insecticida potente para poderlo erradicar pero que sea para plantas, para que no dañe a nuestras plantas porque vamos a tener que fumigar a todas porque estas van saltando de planta en planta. Aquí lo que podemos ver es que tenemos a puras hembras, todas estas son hembras que ponen huevecillos, en este caso en específico el alcohol ya no nos va a funcionar, tenemos que fumigar definitivamente y cambiar todo. Es todo un proceso que aquí tienes que hacer porque lo más seguro es que ya estén infectando a otras plantitas, sobre todo porque los machos van volando, son como avispas. Ellos van y colonizan otras plantitas y así se empiezan a reproducir en nuevas plantas, así que es importante que fumiguemos porque si no esto se va a acabar con tus plantitas y no queremos eso. Así que ojalá tengas mucha suerte, ya me estarás contando cómo te fue, ojalá y puedas erradicar esta plaga que es tan molesta. Bueno pues esto fue todo por hoy, espero que les haya aclarado algunas dudas, estos videos, estas historias suculentas, estos casos de estos suscriptores para que se identifiquen y puedan ayudarles con el cuidado de sus plantitas. Bueno pues espero verlos dentro de 15 días con más historias suculentas, con más de estos casos, no duden en enviármelos a mi correo o en las redes sociales. Espero verlos pronto y ya saben si les gustó este video compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Chau.